La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo ha sacado a licitación por 1,4 millones de euros las obras de adecuación y reforma del edificio que albergará el Centro de Innovación y Tecnología para la Protección de Infraestructuras Críticas, que estará situado en el Parque Tecnológico Empresarial de Linarejos, en Jaén. Este proyecto supondrá una inversión total de 15,5 millones de euros y se acometerá en dos fases. Este centro está incluido dentro del Plan Linares Futuro, se instalará en las antiguas oficinas centrales de Santana Motor y es el primero de estas características en España. Dará respuesta a eventuales problemas en los sistemas tecnológicos que dan soporte tanto a sectores productivos como a la Administración y a la ciudadanía en general. Su objetivo será desarrollar aplicaciones de protección de servicios básicos como las redes de hospitales públicos y sus sistemas de información ante posibles ciberataques o preservar las instalaciones portuarias de posibles paralizaciones, entre otros cometidos. Prestará servicio a operadores críticos, tanto de Andalucía como de otras comunidades autónomas, ya sean públicos o privados. Este proyecto trabajará en cuatro líneas estratégicas, IMAX de MAJÍ, Laboratorio de Pruebas de Herramientas de Seguridad Informática, Laboratorio de Pruebas de Herramientas de Seguridad Física y Centro de Formación y Training. Este centro constituye una gran oportunidad porque existe un mercado emergente de alto potencial de actividad económica y puede contribuir a la mejora de la competitividad del sistema productivo andaluz y generar actividad económica y empleo de alto valor añadido.